Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Invitemos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno ¿Quién vive? Y a su nombre Ay, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí Nos vamos a gozar, sí, sí Nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí Nos vamos a gozar, sí, sí Ahora te voy a invitar que le zapatea en la cabeza al diablo Y dice así Dice así muchacho Y el diablo se zapatea, zapatea en la cabeza Y el diablo se zapatea, zapatea en la cabeza Si no lo zapatea, ¿qué pasa? Este zapatea, si no lo zapatea Este zapatea, zapatea no, zapatea no Zapatea en la cabeza, zapatea no, zapatea no, mi hermano Zapatea en la cabeza Ay, si no lo zapatea, este zapatea Si no lo zapatea, este zapatea Zapatea no, zapatea no Zapatea en la cabeza, zapatea no Zapatea no, lábale, lábale Ay, si no lo zapatea, este zapatea Si no nos zapatea, que te zapatea Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, alábele, alábele Así, así, así se alaba a Dios Asando las manos todas, asando las manos todas Así se alaba a Dios, palmeando las manos todas Palmeando las manos todo, palmeando las manos todo Así se alaba a Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva en todo tu ser Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva en todo tu ser Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, alábele, alábele Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Hay un brinquito para Jehová Un brinquito para Jehová Hay una vuelta para Jehová Una vuelta para Jehová Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Aquí en Maranata se alaba Señor Aquí en Maranata se alaba Señor Hay un brinquito para Jehová Hay un brinquito para Jehová Hay un brinquito para Jehová Una vuelta para Jehová Un saldito para Jehová Un saldito para Jehová Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios ¿Cuánto quiere tirarle la piedra a ese goleán? Ese goleán está vencido Y túmbale la cabeza a goleán Y túmbale la cabeza a goleán Con la espada de Jehová Y reprendo al diablo y se echa a gole Porque es la sangre de Cristo Y reprendo al diablo y se echa a gole Porque es la sangre de Cristo Y reprendo al diablo y se echa a gole Porque es la sangre de Cristo Y reprendo al diablo y se echa a gole Porque es la sangre de Cristo Porque es la sangre de Cristo Porque es la sangre de Cristo de Cristo. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Y a su nombre. Loya. Y a su nombre, gloria Aleluya, denle un fuerte aplauso a Jesucristo Dios es bueno, amén